bienvenidos al último vídeo de plane tv soy Juanma seguramente me recordaréis de otros vídeos como reflexión conozca a tu padre o viernes ni te case ni despliegue hoy estamos con Jorge que nos va a contar qué es lo que está haciendo últimamente de play qué tal bueno bueno yo trabajo en el wave engine de 3d 2d que desarrollamos aquí en play concept y últimamente lo que estoy trabajando es en el editor de shader que tendrá la próxima versión la 3.0 del motor un editor de shader los shaders un shader es de lo que están hechos los sueños bueno algo así Juanma un shader es como un trozo una pieza de código que se ejecuta directamente en la gpu o sea algo específico para que se ejecute en la gráfica de nuestro pc consola móvil ipad y para qué vale pues vale para a través de geometría y a través de parámetros de entrada y textura y eso vale para renderizar y simular entornos tridimensionales entornos dos dimensionales y este tipo de cosas y el editor de shader es una herramienta para escribir ese ese código sí como se como le como lo hablamos nosotros a la tarjeta gráfica a través de sí pues sí es cierto que no es un lenguaje normal no es el tipo cichar país o alguna cosa así sino que tiene un sub lenguaje específico para trabajar con instrucciones específicas para trabajar con la tarjeta gráfica y bueno hay diferentes estándares depende del sistema operativo el hardware microsoft tiene direct x con hlsl mac y tiene metal ahora que lo que estaba promocionando en ios y en mac os y después la versión más libre o más abierta en la de opengl que ahora ha evolucionado a vulcan que sería la como la versión más moderna en la que ya tiene está adaptado a las últimas características de las tarjetas gráficas y a las últimas funcionalidades y son parecidos y son parecidos los lenguajes si tienen similitudes son muy parecidos algunos cambios es decir si es fácil por así decirlo transportar un shader de un lenguaje a otro es como un lenguaje de un idioma las diferencias más básicamente pueden ser como de java y fichar o cosas sin son cosas son bastante parecidas bueno pues enséñanos que es lo que sí pues nada en principio el editor de chile es que lo ves tenemos el código por así decirlo en este caso es hlsl en lo que estamos viendo y es el código en el que especificamos como he hecho antes el chile lo bueno de la herramienta es que te permite trabajar con ella te permite compilarla en tiempo real y la ejecute además te muestra en este visor qué es lo que está produciendo ese chile en este caso es la plantilla que es un chile muy básico que simplemente pinta de un color la geometría en este caso una esfera y esto está mandándolo a la tarjeta gráfica y ejecutándolo directamente eso entonces aquí tenemos los parámetros de entrada del chile por así decirlo tenemos la transformación y de la cámara y después un color básico en este caso es el azul que es con el que se está viendo tenemos los parámetros a las estructuras de entrada de verte y el píxel shader y aquí tenemos por las funciones de verte que se ejecuta por cada vértice y las funciones de píxel shader que se ejecutan por cada píxel el vértice en la matriz de la malla la geometría los vértices de cada uno de los vértices de la geometría entonces aquí por ejemplo vemos que el píxel shader estamos pintando con el color esto lo podemos modificar directamente desde aquí los parámetros de entrada nos salen como paneles aquí que nos permite inyectarle valores al chile para probar y o podemos incluso tenemos ayudantes para transformar un en este caso un vector 3 o transformarlo directamente en un color de una forma más simple claro un vector 3 para representar un color es un poco sí un poco al final se traduce en rgb y que al final es lo mismo no por así decirlo podemos renderizarlo no sólo podemos aplicar colores sino que también podemos por ejemplo hacer una pequeña modificación aquí y aplicar una textura una textura para aplicar luego a la malla que para aplicar efectivamente a esta geometría que tenemos ahora mismo que es una esfera malla geometría es lo mismo si podemos decir que sí y se va a pintar directamente ahí se está realizando lo que está pintando la tarjeta gráfica directamente eso es eso lo está haciendo la tarjeta gráfica directamente de este pc vale aquí ponemos que vamos a utilizar la textura que quiero meter le decimos que la sample con el sampleador y que le inyecte las coordenadas texturas entonces ya directamente vemos nuestra espera con una textura por defecto que es la que aparece en el texto sin vemos cómo podemos utilizar ya te digo parámetros de entrada texturas amplias un poco y directamente y dinámicamente en el editor ahora yo había pensado hacer un par de efecto no sé cómo cómo lo ves sí sí vale para para ver un poco las virtudes las funcionalidades del editor el primer efecto es como un efecto de onda un efecto que vamos a deformar la geometría de en este caso de la esfera o de cualquier modelo que metiéramos vale lo vamos a hacer directamente desde el vertex es algo que vamos a hacer a nivel de vértices para ello vamos a necesitar parámetros nuevos aquí en de entrada tenemos la amplitud lo curioso es que esta herramienta al final nos permite ir modificando el código de un shader que queramos hacer y ver el resultado en tiempo en tiempo real es just in time si es la parte hasta ahora en las versiones anteriores de web era algo que dejábamos a cargo del programador por así decirlo en el que tenía la responsabilidad de hacer eso y ahora pues le damos esta herramienta que te ayuda para que en tiempo real puedas ir modificando y puedes ir creando tus efectos de una forma mucho más sencilla por así decirlo más sencilla y rápida en hlsl y que hlsl y metal y demás se parecen si se puede hacer algún tipo de traducción automática sí sí se podría hacer de hecho hay herramientas que hacen traducciones automáticas puede que no sean las más óptimas pero sí se pueden hacer traducciones automáticas de hecho nosotros en el roma tenemos planteado que meter la funcionalidad de que tú desarrolles en un único lenguaje y luego te propongamos por así decirlo las traducciones de forma automática eso sí siempre puedes editarlas porque a lo mejor tú detectas una optimización que puedas hacer una cosa que quieras hacer y que no y si lo hacemos automáticamente y no te damos esa opción perderíamos un poco ahí potencia claro esas optimizaciones son necesarias siempre no porque claro si por cada vértice se va a ejecutar un trozo de código hay que mandar reservar la tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica no podemos abusar de ella hay que hay que tratarla con cariño y claro pues mira aquí tenemos ya nuestro shader funcionando y tenemos aquí cómo se va modificando vamos a modificar la amplitud para deformar la geometría vale aquí lo vamos viendo y creamos esta especie de diabolo y eso y ese proceso lo está haciendo la tarjeta gráfica este proceso lo está haciendo la tarjeta gráfica directamente aquí podemos ver cómo va modificando la geometría de la esfera y va creando esa ondulación en esa onda a través de su superficie vale te ha gustado el primer efecto curioso y con el código este esto es para wade sí pero el hlsl no es cosa de wade es cosa del mercado del mercado sí es un estándar es un estándar se podría usar este este editor para para otras cosas sí se pueden utilizar directamente si los quieres por así decirlo y crear tus shaders lo que sí es cierto que nosotros hemos vitaminado por así decirlo un poco el lenguaje y hemos creado algunas etiquetas que aquí podéis ver en verde que añaden funcionalidad por así decirlo a lo que es el hlsl el lenguaje o el que lo hemos añadido pero si le quitas esas partes pues se puede copiar y pagar y usar el código tal cual pues el segundo efecto es muy interesante yo creo que te va a gustar porque vamos a hacer como una purificación de geometría una purificación si vamos a como a quemar geometría y vamos a que se purifique espero que todos sabéis que el fuego purifica y la vida vale bueno pues para hacer este ejemplo vamos a hacer una pequeña modificación a lo que ya tenemos vale aquí tenemos el le vamos a necesitar un sejo que es el valor de corte por así decirlo de a partir donde vamos a purificar por así decirlo los valores vale vamos a añadir también un par de texturas que nos hacen falta aquí vale es una de opacidad por así decirlo que va a ser la que a través de la cual vamos a cortar y todas estas transformaciones se van a ir aplicando a la geometría que ya tenemos si pisa vértice píxel a píxel efectivamente con todas las optimizaciones y los trucos matemáticos que esto ya suena casi a casi a magia matemática la ilusión que ha puesto ella de decir quiero ganar quiero ganar gente codiciosa trucos matemáticos uff magia vale vamos a quitar aquí ya el la parte de modificación de la geometría la amplitud vale a quitar esta parte y ahora tenemos otro de la esfera ya normal y ahora vamos a guardar el color por así decirlo porque vamos a hacer unas modificaciones sobre el color en este caso necesitamos también la parte de rampa de opacidad vamos a ampliar también la textura que de opacidad vamos a hacer dos cosas no vamos a estar bueno no antes estamos modificando la malla y ahora vamos a modificar el color claro a nivel de píxel ahora vamos a decir si algo se pinta o no porque lo vamos a intentar cortar la geometría o dar ese efecto de cortado vale píxel a píxel si va a hacer la tarjeta gráfica si es algo para lo que está diseñada la tarjeta que es su forma de funcionamiento normal vale pues aquí ya tenemos esto ya es con esta función clip lo que hacemos es descartar todas aquellas que no pasen este test vale entonces vamos a añadir una una textura de rampa de blanco a negro básicamente la opacidad y ahora a través de un threshold una medida vamos a poder decir a partir de donde corta por así decirlo esa geometría ese threshold es un también es un vector 3 también no es un flow normal y corriente esto es un valor que te dice entre 0 y 1 0 sería el negro y 1 sería el blanco que vale dónde vas a plantar el umbral de manera que todo lo que sea más oscuro que el umbral desaparece y todo lo que sea más claro que el umbral pues se ve vale esto sería un poco el efecto que ya pero este efecto todavía no le falta un poco no hay que poner un poco vamos a crear un pequeño detalle interesante que es un un pequeño zona de quemado en el borde vale ahí ahí vale donde vamos a meter esta parte para eso pues muy simple simplemente vamos a meter una textura que va a ser como una rampa de amarillo a transparente vale que es la que va a hacer ese efecto de que en el borde se está quemando entonces vamos a añadir es simplemente que de los píxeles que pasan el test que no han sido cortados le vamos a añadir aquí con esto una vamos a sumarle el color de esta textura que vamos a ampliar de una forma particular aquí verás vamos a poner algunas matemáticas como tú dices la magia la magia de las matemáticas ok y haber escrito algo mal aquí vale me falta un paréntesis sí ya lo tenemos vale ya lo tenemos funcionando entonces ahora vamos a añadir la textura está de quemado que se va a aplicar el borde eso es le damos aquí y vemos la textura está de quemado ya la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es decir la anchura que va a tener esta textura o este este borde de quemado aquí lo vemos aquí tenemos ya modificamos ese superficie está esa purificación más cerca que hay algo ardiendo vale y vamos a suavizar porque se ve pixelada vamos a suavizar en el sampleador como como queremos que se comporte el sampleado de texturas en el shader vale y vale ya lo tenemos vea ya está mucho más suave y ahora vamos a ver cómo modificando esta el frejol de nuevo ya quemamos y así parece que está ardiendo no la geometría parece que sí está ardiendo de hecho lo interesante esto es que hemos utilizado una rampa de blanco negro para opacidad pero nada nos impide usar un perlín no hay una textura de nube en un fondo negro con nubes blancas de manera que el efecto por así decirlo ser incluso más interesante nosotros como esto es sólo cambiando una textura la entrada la entrada que estamos permitiendo de hd que utiliza una textura para ver cómo recorta el objeto y bueno pues imaginaros queda también muy interesante por ejemplo en otro tipo de geometría que podemos aplicar vale o aquí vamos a aplicar ahora por ejemplo una pirámide y aquí tenemos como vemos además que el recorte hace que el objeto deje de verse es decir que si nosotros recortamos ve el objeto empieza a hacerse totalmente transparente y empieza a purificarse más que purificación es desintegración lo cual suena más interesante pues bueno este sería el segundo efecto y esto está disponible ya para la descarga para que la gente lo pueda probar pues no en principio estamos trabajando en ellos y estará en wave engine 3.0 en wave engine 3.0 donde ya saldrá esta herramienta como hard life 3 casualidad casualidad pues genial pues muchas gracias jorge por enseñarnos esto y otro día vendré también y te y te rastraré un poco para que nos cuentes que es lo siguiente que estáis haciendo siempre claro vale pues nada muchas gracias por ver este episodio y podéis ver en en el canal de youtube en plane tv los siglos siguientes vídeos muchas gracias por estar hoy con nosotros hasta luego i